¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a programa de la revista Líderes Mexicanos aquí en Proyecto 40. Soy Raúl Ferraez y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Su nombre es Griselda Hernández y es la directora general de una de las empresas de mensajería más importantes del mundo aquí en nuestro país, UPS. Ella es una ejecutiva que empezó hace más de 17 años en esta importante empresa, pasó por varios países y hoy dirige las operaciones de esta importante empresa en nuestro país. Pues, ¿qué les parece? Y ahora sí vamos a ver esta interesante entrevista de esta importante ejecutiva global. Estamos aquí en las instalaciones de UPS. Griselda, gracias por recibirnos. No, bienvenidos. Esta es su casa. Muchas gracias. Este es el centro de distribución del sur de la ciudad. Este es uno de los centros de distribución. Y cuéntanos rápidamente cómo opera, porque de aquí en ciertas horas del día debe ser impresionante el movimiento y la gente, ¿no? Bueno, prácticamente nuestra operación mayor corre por las mañanas y por las noches. Recibimos el avión, que por cierto quiero mencionarte que es un Airbus 300 nuevo que acabamos de meter al país recientemente, que nos ha incrementado la capacidad por 66%. Entonces, ese avión llega en las mañanas, descarga todo lo que traemos de importación, se libera en la aduana y llega parte a este centro operativo donde distribuimos parte del sur de la ciudad de México. ¿Cómo es un día de trabajo tuyo? ¿Cómo empiezas? Porque debe ser muy intenso, ¿no? Bueno, realmente tenemos un gran equipo de personas que trabajan con nosotros aquí en el centro de distribución. Entonces, eso me permite a mí dirigir más bien las estrategias en términos de qué es lo que UPS está haciendo para mejorar la cadena de suministro de nuestros clientes. Una de las cosas muy importantes que estamos haciendo ahorita es lanzar nuestros dos productos que se llaman Paperless Invoice y UPS Returns. ¿Y de qué se trata todo este proceso? Es que puedas embarcar a cualquier parte del mundo sin necesidad de tener documentos. Eso nos ayuda mucho porque es todo vía electrónica y repercute en lo que es nuestra campaña de medio ambiente, en donde lo que hacemos es no talar árboles, todo se maneja vía electrónica y entonces estamos contribuyendo con nuestra campaña Decision Green a esta parte. Bueno, una ejecutiva como tú, Global, que además pasó ya por un país latinoamericano dirigiendo las operaciones, ¿cuáles son los retos que tienes aquí en México, lo más importante que tienes que hacer en tu día? Bueno, tenemos que trabajar muy fuerte con nuestro proceso de liberación, con las aduanas. Te puedo compartir que somos la primera empresa de este ramo que fue certificada por aduanas. Entonces, ¿qué ventaja nos da esto? Que podemos liberar y ser una empresa certificada para nuestros clientes y hacer que su proceso de importación hacia México sea en 24 horas. Imagino que has tenido que trabajar mucho con las autoridades. Mucho con las autoridades, enseñarles nuestros métodos, darles a conocer cómo trabajamos, que somos una empresa que cumple 100% con la ley. Inclusive, les hemos dado algunas de nuestras mejores prácticas que hacemos en otros países. ¿Qué esperas de un colaborador tuyo aquí en UPS? ¿Cuáles son las exigencias que le requieres tú para que trabaje contigo? Mucha iniciativa, mucha iniciativa y creatividad. Siempre encontrar el cómo así ser las cosas. Siempre vamos a tener retos, siempre vamos a tener barreras. Busco a las personas que quieran crecer y brincar esas barreras que normalmente tenemos. Que se apliquen y que sean realmente muy trabajadores. Muy conscientes de las necesidades. Recuerda que somos una empresa de servicio y que nuestros clientes lo que están buscando de nosotros es una respuesta. Pues ya vimos cómo es un día de trabajo en la vida de Griselda, que sin lugar a dudas es una mujer ejecutiva que ha tenido gran éxito en su trabajo. Estar en una empresa internacional como UPS ha significado grandes sacrificios. Llegar muy temprano, salir muy tarde, descuidar tal vez un poco a la familia, pero ha tenido el apoyo de su esposo y de su familia para lograr realmente llegar a la posición en la que se encuentra. ¿Qué les parece? Ahora vamos a conocer un poco de su historia, de cómo empezó y de sus inicios, cómo decidió estudiar su carrera. Vamos a ver esta segunda parte de la entrevista. Pues seguimos aquí en el Centro de Distribución del Sur de UPS en México. Seguimos aquí con Griselda Hernández platicando. ¿Por qué no platicamos ahora, Griselda, un poco de tu historia? ¿Cómo empiezas? Estudiaste ingeniería, me parece, ¿no? Sí, soy ingeniero industrial por la Universidad Panamericana. Ahí inicié mi preparación académica. ¿Cuándo estudiaste, de qué tenías ganas de hacer o cuál era tu objetivo de vida? Bueno, quería tener una licenciatura que me permitiera ser muy versátil, que me diera la visión completa de un negocio y al mismo tiempo me permitiera moverme en cualquier parte de él. ¿Pero ingeniería industrial no es como que una carrera de hombres? Bueno, realmente es una carrera para quien tiene los deseos y el interés de hacer algo totalmente diferente y renovador. Y mientras estudiabas, trabajabas, ¿no? Totalmente. ¿En dónde estabas? Mira, inicié trabajando en la propia Universidad Panamericana como becario. Después pasé a una compañía que se llama Rover Mate. Ahí hice una parte en Mercado Técnico. Después fui a Morese Industrial, la de los pistones, en donde ahí desarrollé todo lo que es la parte de calidad. Después fui a Philips Mexicana, en donde trabajé en todas las compras de importación sobre un producto específico que era una cafetera. Y después de ahí me contrató UPS, estuve siete años, después me fui un año a Manpower y regresé a UPS. Entonces estabas muy joven y ya habías tenido una experiencia enorme, ¿no? En varias empresas, conociendo sistemas. ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles fueron las principales, digamos, enseñanzas de esos primeros años estudiando, trabajando, combinando las dos cosas? Bueno, yo creo que la experiencia más importante que llevé de ese proceso es que cuando estás convencido de que quieres lograr un objetivo, independientemente de las circunstancias en las que estés, que debes de luchar por ello, ¿no? Trabajar y estudiar puede sonar muy difícil, pero cuando quieres hacerlo, se logra. ¿Y a ti qué te motivaba? ¿Qué era lo que te daba esa fuerza, esa energía para hacerlo? Bueno, realmente siempre he sido alguien muy inquieto o inquieta. Y me ha gustado siempre tener nuevos retos, crear nuevas cosas, desarrollar nuevas cosas. Y entonces el tener esa oportunidad en diferentes empresas, de diferentes giros, porque si te das cuenta, todas son diferentes giros y terminé en una de servicio que me encanta. Entonces eso me permitió mucho. ¿Qué ingredientes dirías tú que estuvieron en tu toma de decisión de venir a UPS cuando te lo propusieron? Fíjate que yo conocía a UPS porque en el puesto en Philips tenía que traer todas las importaciones. Y entonces de ahí conocí a UPS. Y siempre me interesó trabajar en una empresa de servicio. Como que siempre existió esa inquietud y al saber que UPS estaba en México, e iniciaba su proceso en México todavía más porque era crear una compañía de ser. ¿Qué te hacía exitosa? ¿Qué es lo que de tu trabajo hacía que te admiraran los demás? Que dijeran, si puedes, capaz, no sé. Pues yo creo que la fortaleza, ¿no? De estar ahí independientemente de las circunstancias. La pasión por mi trabajo me encanta, lo adoro. Y eso es lo que inyecta la energía y yo creo que eso es lo que las personas ven en mí. El hecho de que estoy siempre contenta, buscando cómo hacer cosas nuevas, cómo diferenciar a UPS en lo que hacemos en el país. ¿Alguna vez sentiste que el provecho de ser mujer tenías alguna desventaja con respecto a tus compañeros de trabajo o algo así? Bueno, sí te puedo compartir que el hecho de ser mamá y tener que pasar un tiempo fuera por tu maternidad y por ley, porque además así lo exige nuestra ley, pues realmente te hace iniciar nuevamente tu proceso. Y ahí también radica la fortaleza de la persona en el sentido de decir, bueno, pues aunque tenga que volver a iniciar, vamos a iniciar y lo vamos a hacer con muchísimo gusto y con muchísimas ganas de progresar.